Un ataque armado dejó un saldo de al menos cinco personas fallecidas y varios heridos en un bar de una de las zonas más exclusivas de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. De acuerdo con los testimonios, los hechos ocurrieron alrededor de las 4 de la mañana en el D-Bar, ubicado en el Paseo La Choca, en Tabasco 2000. Un grupo armado vestidos de blanco rompió en el lugar y abrió fuego contra las personas que se encontraban dentro del establecimiento. En la zona se observan ambulancias de servicio forense y elementos de la Guardia Nacional. Mientras tanto, el gobierno de Tabasco ha convocado una rueda de prensa para proporcionar información sobre lo ocurrido. Cabe mencionar que este no es el primer acto violento registrado en este lugar. En febrero de 2023 se reportó un incidente en el que un sujeto disparó dentro del mismo establecimiento. ¡Suscríbete al canal!